hola cómo están vamos a hablar en este vídeo sobre la plataforma de classroom una aplicación de de google de google chrome que tiene que ver con el pack de gsuit for education ya está esta plataforma entonces la vamos a encontrar en este lugar donde están las aplicaciones buscamos acá si no la encuentran en este grupo de aplicaciones que tiene google vamos a ir en más productos de google aquí vamos a buscar la aplicación que necesitamos bueno una vez que ya la tengamos una vez que ya la usemos luego va a estar siempre en el lugar aquí nos pide una cuenta ustedes tienen que entender que como es una aplicación de google chrome vamos a necesitar siempre una cuenta de gmail para ingresar ya vamos a usar otra cuenta una cuenta es clase arte y tecnología como es una cuenta gmail no es necesario poner la extensión arroba gmail.com ponemos sólo el nombre de nuestra cuenta vamos a poner la contraseña continuamos como es primera vez que nosotros vamos al classo tenemos todas las explicaciones por ejemplo no ves tus clases previas prueba con otra cuenta esto quiero que no está diciendo es que si nosotros ya habíamos creado otras clases no equivocamos con la cuenta que ingresamos ya en el caso que fuera así por ejemplo vemos prueba con otra cuenta y nos ponemos en la cuenta de arte en la clase y en esta silla teníamos clases creada ya entonces es y aquí iniciamos todo el trabajo que tengamos que hacer en las clases vamos a cambiar vamos a volver a la a la cuenta anterior y vamos a crear nuestra clase o apuntarnos entonces nos está indicando de que en este lugar es el lugar donde tenemos que crear la clase o apuntarnos a una de ellas en este caso si yo fuera alumno tendríamos que apuntarnos a una clase y nos pediría un código que tiene que ver con la clase y ya les diré cómo se obtiene ese código y como somos profesores nos ponemos acá y creamos la clase en el centro educativo usas classroom en un centro educativo con alumnos si es así el centro debe crear una cuenta gratuita de g suite para centros educativos para que pueda usar classroom y aquí tenés más información g suite para centros educativos permite a los centros decidir qué servicios de google pueden usar sus alumnos y ofrece un nivel de mayor privacidad y seguridad que tan importantes son en el entorno educativo los alumnos no pueden usar google classroom en un centro educativo con sus cuentas personales bueno en el caso de nuestro centro educativo tiene el convenio de g suite por lo tanto nosotros ingresamos con él con el correo institucional que es el nombre del profesor arroba y el nombre del colegio que puede ser punto cl o punto com ya bueno en este caso como es un caso de prueba estamos viendo de que no lo van a no lo vamos a usar en un centro educativo formal y ponemos que entendido y voy a continuar aquí nos piden un campo obligatorio que sería el nombre de la clase el nombre de la clase puede ser la materia que nosotros vamos a impartir que en este caso sería tecnología y aquí podemos podemos dejar en claro que es del profe profe profesor y en la sección vamos a poner el curso a cual va dirigida que en este caso va a ser séptimo básico y lo vamos a crear y lo vamos a crear ahí nos creó entonces dice novedades de classroom prepárate para un nuevo curso consulta las calificaciones de todas las tareas de los alumnos en la página de calificaciones o sea que en esta parte prueba las rubricas los informes de originalidad la sincronización de calificaciones del SIA aquí tenemos más información personaliza tu tablón ve en ajustes de clase y trabajos de clase en el tablón o sea que este lo podemos ajustar entendido como les dije al principio este como recién lo estoy usando nos van a aparecer estos post para avisarnos de lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer por ejemplo yo puedo personalizar todo esto y puedo cambiar la imagen que está aquí puedo subir una foto que yo ya tenga o seleccionar un tema de los que ya nos están mostrando acá como vez de tecnología voy a usar este que es como más cercano a la asignatura vamos a poner seleccionar el tema y nos cambia y aquí nos dice tecnología profesor Raúl Rosales séptimo básico y aquí nos da el código de clase este es el código que yo les decía que les va a pedir a los alumnos ya ese es el código que nos pide para ingresar como alumnos a la clase este nosotros lo podemos compartir lo podemos lo podemos enviar a cada alumno compartir en un grupo determinado para que toda la gente o todos los alumnos que estén interesados ingresen eso va a depender de nosotros si queremos un mayor número de personas o solo las personas que se inscriban o las personas que califican al curso ya nosotros vamos a ir haciendo ese filtro por lo tanto ese código lo tienes que reservar si es que no necesitas que se llene de gente tu clase ya en este caso como lo vamos a hacer para un curso determinado las personas de séptimo básico van a tener ese código y van a entrar puedo compartir algo en la clase puedo compartir un saludo les puedo mandar un mensaje de bienvenida este pop nos dice publicar ahora o programar las publicaciones puedes elegir cuando quieres compartir esta publicación con tu clase publica el trabajo para los alumnos enseguida elige la fecha en la que aparecerá la publicación y guarda un borrador y termina lo más tarde entonces aquí yo puedo decir decidir a quién les voy a enviar el mensaje ya entonces puede ser un mensaje para un alumno determinado pero aquí como yo todavía no tengo ningún alumno determinado inscrito me va a mostrar todos los alumnos ya entonces que lo que voy a compartir y les voy a decir bienvenidos bienvenidos al curso de tecnología 2020 mil dos exito publicar entonces va a llegar va a llegar a todos los alumnos les va a llegar este mensaje Recuerden de que Si lo editamos Si cometimos algún error Lo podemos editar Si tienes Dudas Envía Un mensaje Y lo podemos ir a añadir Entonces Ya tenemos Este espacio de trabajo Tenemos un set de herramientas acá En donde tenemos el calendario En donde nos va a mostrar En que día estamos situados Y si tenemos alguna actividad En los próximos días Tenemos tareas pendientes Como no hemos creado ninguna Ningún trabajo Ni tareas corregidas Ya Entonces nos vamos a la clase Este nos dice que ese es el código Para invitar a la clase Como les dije al principio Nos van a ir apareciendo Estos pops Para ir diciendo Lo que nosotros tenemos que Que ir haciendo Aquí vamos a crear un trabajo Entonces vamos a crear Aquí dice una tarea Tarea de un cuestionario Preguntas Un material Y puedo reutilizar Y puedo reutilizar una publicación Y adaptarla Y ponerle más Más contenido Vamos a crear Una tarea Ya Aquí nos dice De que en esta parte Nosotros podemos seleccionar Podemos añadir documentos Presentaciones Hojas de cálculo Formulario Etcétera Para complementar nuestra tarea Les vamos a decir Entendido Cuando nosotros Vamos a crear una tarea Es necesario Que nosotros siempre Tengamos a mano Nuestra planificación Para que sea coherente Con lo que nosotros Vamos trabajando También es recomendable Tener Una carpeta Con los materiales Y que es lo que vamos a pasar En este caso Yo tengo esta carpeta Que dice Classroom 20 Y aquí tengo el material Que voy a subir En esta clase Ya En el En este En este documento Yo tengo La actividad lista Entonces El título De la De la actividad Tiene que ver Con la unidad Número 1 Y lo vamos a poner Como Planteamiento de problemas E identificación De necesidades Vamos a poner El objetivo De nuestra actividad Lo vamos a copiar Todo Entonces Vamos a Copiar Copiar Copiamos esto Tenemos las instrucciones Es que es Opcional Porque si yo Pongo el título Y pongo De inmediato Adjunto un archivo Donde una guía Que lo que van a hacer Los niños Se van a meter Los jóvenes Se van a meter A la guía Y la van a realizar En la guía O van a crear Un documento Para reenviarlo Ya En este caso Vamos a dar Las instrucciones Entonces ¿Cuál es la actividad? Observaremos Atentamente Un documental Luego de observarlo Vamos a reflexionar Con estas siguientes preguntas Ya El documental Lo vamos a adjuntar Puedo añadirlo Como un archivo Como un enlace Pero es un documental Que lo encontramos En YouTube Por lo tanto Vamos a buscarlo Acá Aquí tengo anotado El enlace Eso es bueno Eso es bueno Que nosotros tengamos Siempre todo Para que nos fluya Y podamos realizar Todo nuestro trabajo Rápido Para dedicarnos A otros aspectos También de la educación Entonces cargamos Este programa Aquí nos pregunta Es para todos los alumnos Este tiene puntaje Es sin calificar Va a ser solo una tarea Una fecha de entrega Vamos a poner Fecha de entrega Lo vamos a hacer Para una semana más Entonces el viernes 19 Lo vamos a dejar Hasta las 23.59 Yo voy a recibir Los trabajos El tema Vamos a crear tema Y lo vamos a poner Le vamos a poner Como tema Le vamos a poner Unidad La unidad Que estamos trabajando Aquí Podemos ingresar Una guía de evaluación Puede ser una rúbrica Podemos reutilizar Una rúbrica de evaluación O poner una hoja de cálculo Pero como este Es sin calificar No va a ser necesario Yo estoy seguro De hacerlo Aquí puedo elegir Programarla O sea ¿Qué quiere decir Programar Que este Este Les puede aparecer Mañana A las 8 de la mañana Les va a aparecer La actividad Entonces el alumno Cuando se meta A la clase A las 8 de la mañana Va a aparecer La actividad Como también La puedo dejar Creada Ya Entonces tenemos Nuestra primera Tarea Que tiene que ver Con la unidad Número 1 Y aquí nos muestra Quienes han presentado La tarea Y aquí Por ejemplo Si yo asigné La tarea A 4 personas Van a estar Esas 4 personas Y si hay A todo el curso Aquí no lo ha presentado Aquí no lo ha presentado A nadie Esto es lo que nosotros Estamos mostrando Ellos pueden ver El video Directamente en la plataforma Lo pueden pausar Y lo pueden seguir viendo En otro momento Si clican aquí Van a poder ir Al mismo enlace De YouTube Para verlo Pero ellos En la misma plataforma Lo pueden revisar Ya Aquí puedo cambiar El nombre del tema Puedo eliminarlo Puedo copiar El enlace Para yo enviarlo Al correo Volvemos al tablón Entonces Tenemos esta tarea Publicada Vamos a crear Otro trabajo Para dar un ejemplo Vamos a crear Dice Informar a los alumnos Sobre Cómo se valorará La tarea Ahí pues Como dijimos Puede ser La evaluación Va a ser Sin calificar El tema Va a ser De la unidad 1 Este va a ser Actividad 2 Va a ser La actividad número 2 Copiar La actividad número 2 Acá vamos a dar Una prueba Vamos a decir Vamos a dar Unas preguntas Copiar Así que dice Luego de la lectura Vamos a realizar Las siguientes Las siguientes Vamos a realizar Las siguientes Preguntas Entonces vamos a añadir Un archivo Entonces yo voy a subir Un archivo Aquí puedo tener Archivos recientes Es la unidad Puedo tener En mi Google Drive Puedo tener El archivo Mira tengo un archivo Que dice Classroom Pero no tengo todavía Ningún archivo ahí Puedo tenerlo aquí Seleccionar dispositivo Documentos Educación artística En blog Y Classroom Esa es la carpeta Que yo tengo Y necesito Este Esta guía Que voy a subir Configuración Para compartir Puedes elegir Como compartir Este archivo Con tu clase Todos los alumnos Ven el mismo archivo Todos los alumnos Pueden ver Y editar El mismo archivo Cada alumno Recibe su propia copia Si haces copias Los archivos Se guardan Automáticamente En las carpetas De la clase De los alumnos En Google Drive Entonces Los alumnos Ven este archivo Lo podemos Clickear Y van a tener Esta guía En donde está El texto Que tienen que leer Y también Están las preguntas Que tienen que leer Entonces Lo mismo Fecha de entrega Fecha de entrega Va a ser Como ya tenían Una tarea asignada La vamos a Entregar El 26 de junio De nuevo A las 23 Y Esta la vamos a Presentar La vamos a programar Que para El 19 Cuando ellos ya Entreguen el otro trabajo Le aparezca Esta actividad O podemos darle Un día más Podríamos Podríamos darle Un día más Para que No sea tan encima Le vamos a dar Le vamos a dar Que el 18 Ingrese La próxima actividad Ya Vamos a programarla Nosotros lo vemos Así Nosotros lo vemos Así Pero ellos todavía No van a ver Esta programación Por eso Ya tenemos Por ejemplo Nuestro calendario Ya tenemos Que la próxima semana Van a tener Que entregar Este trabajo Y como todavía La actividad Está programada Recién va a aparecer El 18 Nos va a aparecer En esa semana El 19 Lo más probable Que nos aparezca Que el viernes 26 Tienen que entregar El otro trabajo Nos vamos a las clases Y así podemos salir Bueno espero que haya sido De ayuda Este tutorial Este pequeño tutorial Vamos a estar viendo Otros factores En la revisión La corrección De los De los trabajos Así que Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen ahí Un me gusta Suscríbanse al canal Para apoyar Y nos estamos viendo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!